¡Ven para acá porque estamos felices! ¿Qué tal que llega la primavera, llegan las flores, llega buena actitud y el calor? Y muchas veces con el calor, ¿a poco no? Infecciones en vías urinarias. ¿Por qué carambas pasa esto? Julie Salomón, bienvenida. Así es, muchachos, de primavera. Son súper frecuentes, pero les quiero platicar un poquito para que entendamos de anatomía. Normalmente las mujeres tenemos la uretra, que es por donde eliminamos, mucho más chiquita que la de los hombres. La de los hombres dicen por ahí que más o menos mide como entre 10 y 12 centímetros. La de nosotros mide 5 centímetros. Y si nosotros hiciéramos un diagrama de nuestros genitales externos, tenemos aquí la uretra, que es por donde hacemos pipí, aquí la vagina y aquí el ano. Entonces la primera y la primera causa es cuando nos contaminamos. Nos contaminamos a la hora de limpiarnos, porque siempre hay que hacerlo de manera para abajo. O sea, de adelante para atrás. De adelante hacia atrás, porque el 80% de las infecciones están dadas por una bacteria que se llama Escherichia coli. Y la Escherichia coli vive en el ano. Entonces es como parte de nuestra flora intestinal y generalmente la orina tiene como finalidad desechar toda la pipí, por decirlo así, o sea, toda la orina con las toxinas que nosotros fabricamos. Ok, esa sería entonces la causa número uno, ¿no? Cuando te limpias mal. Cuando te limpias mal. Chicas de niña te dicen, ¿no? Ahora, ¿qué otra cosa puede favorecer? Pues los malos hábitos urinarios. Las mujeres siempre recibimos la señal de que tenemos ganas de hacer pipí, pero nunca es importante hacer pipí. O sea, te aguantas. Nos da flojera hacer pipí y nos aguantamos. Entonces, ¿qué pasa? O sea, todas las bacterias que se tienen que eliminar se quedan ahí mucho más tiempo y entonces estas empiezan a desarrollar. La tercera, no tomar agua. Te voy a decir qué pasa. El agua sirve como un antiséptico urinario y le da como esta característica de poder eliminar todo lo que nosotros no nos sirve. Pero, ¿cuánto de agua? Porque hay personas que toman igual y cuatro, cinco litros de asociación sano. Tus ocho vasos de agua. La jarra del buen tomar son tus dos litros al día. Y otra de las causas es a la hora de nosotros tener relaciones. Pero, mi pregunta tan tonta, ¿eh? ¿Por qué cuando tienes relaciones sexuales te pueden dar infecciones en vías urinarias si es otro hoyito? No, ahí te va. Vamos a poner esto de perfil. Aquí tenemos el útero, ¿sí? La vagina. Y aquí tenemos la vejiga, por decirlo así. Cuando nosotros tenemos relaciones sexuales, se inflama la pared que cruza entre... Que conecta. Que conecta entre la vejiga y la vagina. Entonces, se hace gordo. Por la fricción, se engrueza, llega la inflamación, se hace como un tejido que está gordito. Llega toda la sangre a ese lugar. Entonces, hasta nosotros podemos decir que cuando tienes relaciones sexuales te cuesta trabajo hacer pipí después. ¿Es lo mismo que cistitis? Porque se inflama. No, la cistitis sí es una inflamación de la vejiga. Pero realmente, después de tener relaciones sexuales, lo primero que hay que hacer es correr al baño después, hacer pipí, justamente para que no nos cueste trabajo vaciar la vejiga y podamos eliminar las bacterias. ¿Es lo que le dicen esta infección del lunamíneo? Melero, exactamente. Y sí, la cistitis es una inflamación de la vejiga. Si nosotros empezamos... Fíjate, aquí está la vagina. Si aquí llega el pene, por decirlo así, se inflama toda esta zona, y tenemos que la uretra se hace más chiquita, nos cuesta más trabajo. Si las bacterias suben por la vejiga, infectan toda la vejiga, pueden llegar a los ureteros e infectar lo que nosotros conocemos a los riñones. Oye, ¿y cuáles son los síntomas? Porque he escuchado de amigas, compañeras que terminan en el hospital con unos dolores espantosos. Es horrible. Yo creo que a todas las mujeres nos ha pasado por lo menos una vez en la vida. Pero lo primero que sientes es la urgencia de ir al baño. Te dan ganas de hacer pipí, tienes que ir en ese momento. La otra es que te quedas con ganas, con la sensación de que seguir orinando, pero ya no hay orina que salga. Te arde, sientes caliente, sientes ardor. O te sale poquita sangrecita. Te puede llegar a salir sangre. Y además no encuentras postura, no nada más es como ir al baño, sino que tienes molestias para encontrar postura, se te inflama todo el abdomen y es súper incómodo. Entonces, nunca, nunca se automediquen, hay que ir con el doctor, porque como son cosas que pueden recurrir, las mujeres ya saben, ah, ya me va a dar mejor. El tratamiento es tomado, ¿no? Y se dan tratamiento, pero el tratamiento nunca se deben de autorrecetar, porque esta bacteria, que es el 80% de las causas, es súper resistente al antibiótico convencional. Una cosa rapidísima, Yuri, ¿cómo podríamos evitarlo? Bueno, lo primero que dijimos es tener buenos hábitos urinarios. En cuanto a ti te den ganas de ir al baño, tienes que ir al baño. No te esperes. ¿Ropa ajustada? Tomar agua. Acuérdense que el agua y todo lo que tenga que ver con la vitamina C, como el jugo de arándano, la vitamina C tomada, va a acidificar la orina para que sea un medio ambiente no favorable para este bicho. Entonces, todo eso. Y evidentemente evitar cosas que te puedan contaminar, como utilizar prendas ajustadas que no permitan la transpiración o que cuando tú te pares y te levantes, el mismo calzón esté rozando diferentes orificios. ¿Qué traje de baño mojado? Tú que vas mucho a Acapulco cuando te dejas el traje mucho tiempo mojado también, ¿no? Bueno, más que lo mojado, eso puede sí darte infecciones vaginales que después todo se vuelve una complicación porque el antibiótico quita las floras vaginales. Lo que sí no hay que hacer es nunca duchas, nunca automedicarse, nunca utilizar cosas que te puedan perjudicar sin la asesoría de un médico porque esto sí puede llegar a ser que el bicho se haga resistente. Gracias, Yuli Salomón, eres grande. Así que a cuidarse mucho, familia. Y continuamos en este programa que se llama Sale el Sol.